Muy buenas a todos, estamos en Small and Survive the Wilds ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una mezcla de Grounded, Valheim y su toque de Ark Dirás, ¿Cómo? Sí, amigos La premisa de este juego es que somos unos pequeños enanos, elfos, llámalo como quieras Que vivimos en el mundo Y bueno, pues por algún motivo los humanos se han ido, se han ido los humanos Y entonces nosotros tenemos que salir afuera de la superficie e investigar un poco qué es lo que pasa Volver a la superficie a ver qué pasa Porque los humanos se han ido, por el motivo que sea Y bajo esta premisa, pues vamos a empezar Vale, nuevo personaje Mike Creamos Ok, ok, bueno, pues A ver, no es muy amplio Este juego, por cierto, está en Early Access No es que sea un amplio, pero como veis Tiene mogollón de cosas A ver, tipo de cuerpo Hombre y mujer Vamos a ser un hombre Cabeza Normal Mujer fuerte Hombre dulce Hombre fuerte Ah, en plan Bueno, hombre fuerte Escúchame A ver Vamos a dejarlo en normal Ah, sí, que me pega más Orejas, puntiagudos, doblados, serranos Escucha, esto es rollo... Dios, ¿Cómo gira esto, tú? ¿Rollo murciélago? ¿No? ¿Es un poquito rollo murciélago? Míralo Doblado O puntiagudo Vamos a ponerle puntiagudo Que nos dé un toquecito de elfo, ¿no? Parece como que somos mini elfos Pero con antenas Es un toque un poquito raro Las cejas... Yo qué sé Antiguo Antiguo así, en plan Somos cejazos Venga, abundante Elegante Venga, recto Normal Barba, nada Color de la barba, nada Antenas, a ver Así Más pequeñas Más puntiagudas Rollo Rollo reno, gente Color de las antenas Steel Purple Hombre Verde nos pegan ahora Pero yo soy más de rojo, gente El pelo Melena Corta Larga Yo en los juegos No sé por qué Siempre me muevo con coleta Es como rollo Lo que me hubiese gustado tener a mí, ¿no? Dejarme el pelo Que podría hacerlo Pero claro A mí me crece algo afro, gente A mí me crece así Rollo afro Así que vamos a poner pelo largo No, pero melena corta No Coleta Afeitada Venga, un rojito un poquito más modernito Color de pelo ¡Buf! Color fuego A juego con los cuernos, ¿no? Venga Los ojos Común Triangular Ojito, ¿eh? Nos ponemos romboide Este como que me molan Nos ponemos... Alargado Un rollo... Nada, vamos a poner enormes Venga, así me mola Eh... Bueno, voy a terminar con lo que queda Vale, ya estaría, gente Ya se ha quedado la cosa En marcas faciales tiene... Pero no me han convencido, la verdad Es como tener un poquito la cara sucia Pero sin limpiarte Bueno, pues confirmamos Ahí lo tenemos Eh... Ok Mundos En línea Modo pacífico No, no, yo quiero un nuevo mundo Para mí solo Porque esto también tiene Multi-personaje O sea, multi-jugador Multi-personaje, iba a decir yo Del discurso del rey Valdemar Al cuerpo de vanguardias Menudo careto, ¿no? Vale Uf, esto tiene sensibilidad, gente Para aburrir La he bajado un poco Pero aún así Yo creo que aparte de los DPI Voy a bajarla más Bueno, le he bajado un poco Ya veremos a ver Bueno, a ver Eh... Os explico un poco Mientras vamos avanzando No hay un tutorial como tal En este juego Está en early access Como ya he dicho Con lo cual Es un juego que está En continua evolución Vale, o va a estar En continua evolución Este sería lo que es El mapa en cuestión Que bueno Puede ser que a lo mejor Parezca un poquito grande Pero a la larga Con todo lo que he visto Que hay Que hay monturas y demás Y cosas como poder planear Incluso He visto como que Se puede crear una especie De barco globo A lo mejor se queda un poquito corto Pero bueno Ya iremos viendo Bien, vamos a empezar Sentinel, Virgil Lo que decía No hay un tuto Lo que sí que hay Que son estos búhos En los cuales Nos van a ir dando consejos ¿Vale? Típico consejo de carga La superficie rica Recursos naturales Y alimentos Y algunos se puede obtener De las herramientas correctas Puedes crear diferentes herramientas Para coger los recursos naturales Algunos recursos Solo se pueden recoger Con tipos de herramientas específicas Así que asegúrate De aprender Cual es el mejor herramienta Para cada trabajo Pulsa V Para activar el modo antena Para poder encontrar recursos Y recogerlos con más facilidad O sea que tenemos aquí un Un Uh Una ramita, ¿no? Y vas pillando eso Vale, perfecto Muy bien Venga, a ver Que me cuentas Hola Tengo que reunirme Con todos los vanguardias Antes de que se marchen De la madriguera Porque tengo información crucial Que compartir Continúa, por favor Abre bien los ojos Y busca las efiges búho Están esparcidas Por toda la zona Y te darán Prácticas, pistas Y consejos Que te ayudarán a sobrevivir Por favor, continúa Fueron encontradas Fueron A ver Afuera encontrarás Al capitán Erne Él te ayudará Durante los primeros días Fuera de la madriguera Pero yo os digo que poco Por lo que tengo entendido Por cierto Es un survival El cual abajo a la izquierda Como veis Tenemos comida O sea, tenemos salud Tenemos comida Y conformidad Podríamos decirle Si yo le doy No le doy Bueno Nos llevamos un poquito De maderita Lo tengo todo en super ultra Lo mismo es conveniente Bajarlo un poco Sobre todo al principio Las panteras de carga Y todo Vale Esto que sería Resina, ¿no? ¿Estás agachado? Sí, vale Vale O sea, tenemos ramitas Tenemos resina Ok De momento vamos a ir pillando Vamos a ir trincando Un poquito Vale Tenemos un brote Vale Y tenemos por aquí Cositas Vale Tenemos otra esfigie Por aquí Más ramitas ¿Verdad? No Voy a bajar todavía Más si cabe la sensibilidad Vale A ver si Está como muy alta Para mi gente A ver Cuando se abiernas Un esfigie de búho Verás que desvela Prácticos consejos Esta información Se registra Automáticamente En tu compendio Al que puedes acceder En cualquier momento Desde el menú De inventario Y ves información Pulsa pestaña Pulsa pestaña Para abrir el inventario Y seleccionar Vale El compendio Venga, vale Y pestaña Vale Tabulador El tabulador Es para sacar el inventario Le he dado Y ha salido Tenemos por aquí Manos Flechas Cabeza Tronco tal Cuatro partes de herramientas Y luego Salud, resistencia Alimento Y temperatura Que estamos cómodos En este juego Hay Variaciones de temperatura Me imagino que habrá Épocas de frío Tal O por lo menos Biomas Con lo cual Está bastante bien Aquí tenemos Para el crafteo Tenemos el mapa Y el compendio El compendio Es un poquito Lo que vamos viendo El discurso del rey Vale El discurso del rey Que no nos lo han puesto Es vanguardias intrépidas Vuestra reina Vuestra reina está enferma Gravemente enferma Por eso como rey vuestro Que soy Os pido ayuda Aventúrate por la superficie Y busca una cura Cueste lo que cueste Sea audaz Sea valiente Mantente alerta Y que el búho sagrado Te proteja Ah, o sea que la premisa Del juego en sí Es que nuestra reina Está enferma Y tenemos que intentar Encontrar una cura Vale Perfecto O sea que no solo es que Vale Es que comentaban como que Los humanos habían ido Pero de esto no decían nada Y el códice Que es un poquito Lo que buscamos Si no me queda esto pilladito Aquí Códice Elabora martillo de construcción Para desbloquear Tus primeros puntos de elaboración Y aquí te dice un poquito Vale Este códice es como el manual Vale Todo lo que veamos Aprendamos Se va a quedar aquí En el códice Y este es el manual En el cual Bueno pues Nos van a ir poniendo Como se craftea cada cosa Y vamos a ir desbloqueando Poquito a poco Según vayamos Encontrando historias Como veis Hay un montón de historias Y cosas a desbloquear En un futuro Vale Pues lo tenemos gente Lo tenemos Modo de juego La premisa Un poco es La de Grounded Somos pequeños Seremos a un mundo Donde todo es más grande Modo de juegos Un poquito Gráficos así Tipo valje En construcción Modo de combate Y todo Y luego Hay monturas En las cuales Hay bichos En los que vamos a poder montar Utilizarlos para volar Incluso con ellos Con lo cual Ahí está un poquito El tema de arque Que dicen Pulsa pestaña Para abrir el inventario Vale El código También puedes comprobar Que conjunto de armadura Puedes crear Vale Esto es lo que acabamos de ver Así que venga Vamos Vamos un pasito Por delante De los consejitos Y me estoy poniendo Top 8 gente Así que estoy con la nariz Un poquito Así De aquel modo Venga Nos llevamos maderita Otra más Vamos a llevarnos Por aquí Lo mismo Me estoy petando El inventario Y luego No me hace falta tanto Pero bueno Para tirar cosas Siempre hay tiempo A ver Búho ¿Qué me dices? La madriguer es una extensa Red de túneles Subterráneos Y cavernas Hogar de la plebe Los túneles son Increíblemente complejos Con varios niveles Y caminos Que se ramifican Y se extienden Cientos de metros En todas direcciones Están iluminados Por lámparas De cristal resplandecientes Y antrochas improvisadas Lo que crea Un ambiente cálido Y acogedor Muy bien O sea Interesantísimo Vale El modo este Se queda todo el rato O es un momento No, no Se queda todo el rato ¿No? Sí Hasta que yo lo quite Sí De una Pues A ver Por un lado está bien Y Porque no tienes que estar Todo el rato Cuando estás así En zonas y tal Voy a Voy a tocar Un poquito el gráfico Gente Porque No lo noto bien fluido Vale A ver ¿Qué tal va ahora? Aquí están picando Como si no hicimos mañana ¿No? Estos serán No, no te lo pone Uf Escucha ahí A ver Este es Sentinel Man La comida en el cuartel de las raíces Está muy rancia últimamente Por suerte Esta mañana Mi hermana me ha traído Unos huevos de insecto Vale O sea que ya quedaros Los huevos de insecto Se pueden comer Vale Mi mujer prepara Una tortilla de duendecillo Fantástica Vale Tortillas de duendecillo Acordaos Este huevo de insecto Que veo que os ha sobrado Me lo llevo Gracias por la comida Cracks Más consejitos Está en early access Vale Vale Construye un martillo Para Para eso Está el 90% Ahora mismo del juego Se podría decir Que está en español Vale Es un early access Son cosas que pasan Y acaba de salir Momo por todas partes Pero si vivís en una cueva ¿Qué esperas? ¿Tronco? Vale Estos Asegurteo de buscar Los efiges de búho Para conseguir información útil Vale Bien, bien Correcto Y aquí no Estos huevos no los podemos llevar No Bueno Fijaos un poco Las decoraciones que podemos hacer No está mal ¿No? Buena suerte de la superficie Vanguardia Mantén tal este Y prepárate para la acción Bueno Yo creo que estas conversaciones Las podemos saltar un poquito ¿No? Así de solayo Ten cuidado Vanguardia Venga Vale ¡Gente! Nos vemos Fuera O dentro O a la vuelta O lo que sea Una pregunta Sí Vale Erne Erne está aquí Que es el que tenemos que ir a abrir Aparición Aparece en el mapa Marcado O sea que perfecto Y esto Vale Pregunta al millón ¿Hay aquí más historias que pillar Que luego no se marcan? No No Vale La raicilla esta Nada Brote Ok A ver ¿Algo que comentar? Ojalá no tuvieras No estuviera de guardia nocturna La superficie ya es un lugar bastante peligroso Durante el día Vale O sea que por ahora no se se complica Perfecto El capitán Erne Está estacionado más abajo Deberías ir y presentarte Perfecto Pues sala ¡Oh! Esfiches Y ramitas Lo mismo ¿Cómo voy el inventario? ¿Voy muy petado de inventario o no? No, no Tenemos mucho inventario todavía ¿Puedo ir? Todo lo que farmeé ahora Gente Es lo que tengo que farmear Menos luego Así que hala Venga a ver Consejitos Va Darme tuto Así por partes Puedes perder salud debido a variedad de factores Ser atacado por criaturas hostiles Temperaturas extremas Caer desde gran altura O sufrir desnutrición Lo bueno es que puedes recuperar salud Usando productos comestibles Curativos Alimentándote bien O Durmiendo Vale Por cierto La luz lo vimos Me va en cualquier momento Tengo que estar atento Acelerar Deslizarte Esquivar Saltar Atacar Y bloquear Todas estas acciones Consumen resistencia Presta atención Cuando va a gestionarla con cuidado Para no acabar siendo vulnerable Si yo corro Imagino que será el shift Vale Ahí en medio aparece la barra de resistencia ¿Y cuánto se recarga? Oh Se recarga rápido Vale Vale Se recarga rápido Eso está bien Eso no se puede coger Y esto tampoco Venga Siguiente consejito Pulsa la M Vale Para el mapa Perfecto De toda la vida La M Mapa Venga Muy bien Muy rico Muy fresquito Píllate de esto Que luego Luego te dirán ¿Necesitas esto? ¿Necesitas lo otro? Pero nosotros ya lo habremos cogido Venga Otro consejito Va La progresión Gente ingeniosa Se pueden fabricar herramientas Armas y alimentos Con los materiales de la superficie Encuentra la elaboración de recetas Para aprender a crear nuevos objetos Naturalmente necesitas un punto de elaboración Para fabricar nuevos artículos Pero cada vanguardia Sabe como fabricar algunas herramientas Y armas básicas Sin un banco de trabajo Abre el menú de elaboración Con la G Para ver artículos Que puedes crear desde el principio Lo de vanguardia Gente y demás Es que por ejemplo Los NPCs que haya por el mundo Como por ejemplo este Erne Van a saber crear Por ejemplo una armadura Y cada uno de estos tíos Por poneros un ejemplo Es una armadura diferente He visto algo volar por ahí Una mariposa ¡Ojo! Y ese búho ¿Qué información me dará tú? ¿Eh? ¿Ese búho? A tope con el búho, ¿no? Bueno, antes de hablar con este tío Venga La armadura ofrece protección Contra diferentes tipos de daño Y puede darte calor En épocas de frío Algunos colonos de la superficie Tienen la experiencia necesaria Para fabricarte nuevas armaduras Siempre que les den Los materiales necesarios O sea, no Lo fabricamos nosotros Sino que le damos El material y lo fabrican ellos Asegúrate de comer y beber regularmente Está bien alimentado Te hará más resistente Y tendrás más energía y fuerza En el combate Recordaos que esto es un survival Puedes encontrar Valles deliciosos en el bosque Que hacen criaturas de la superficie Para alimentarte Incluso cocinar tus propias comidas Puedes comerte la comida cruda O prepararla con otros ingredientes Comestibles Utilizando diferentes tipos de productos De cocina Para disfrutar el amplio elenco De beneficios Abre bien los ojos Y no dejes pasar Las sabrosas recetas ¿Me puedo llevar esto? Sí ¡Oh, par de morita, loco! Esto es un estandarte Como para dejar Herramientas y tal, ¿no? Bueno, a ver ¡Hola, Erne! Ya hemos llegado, ¿eh? O sea, que no estamos tan lejos Hola, vanguardia Te doy la bienvenida a la superficie Soy el capitán Ernest Manekikimabibi Pero la mayoría de la plena Me llama Ernest Sí, mejor ¿Qué puedo hacer por ti? Pues puedo hacerte unas preguntas Información ¿Puedo fabricarte una armadura, capitán? Me han dicho que venga a verte Va a recibir mi encargo Vamos a empezar por lo básico Ah, sí Te estaba esperando Ludwig El anciano Ha solicitado tu presencia Ve a verlo de inmediato Está en la cueva Aquí hay nada más bajar La colina ¿Vale? ¿Preguntas sobre algo? ¿Qué es la superficie? ¿Qué herramientas debería fabricar? ¿Cómo puedo construir mi refugio? Bla, 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 bla Para atrás Espera, espera, espera Quiero hacerle otro tipo de preguntas ¿Puedes fabricarme una armadura, capitán? Claro, vanguardia Pero tráeme las materias que necesitamos ¿Y qué necesitamos? Una armadura para empezar Está bastante bien Aunque no hemos mirado Lo que podemos fabricar nosotros A ver, de momento necesitamos fibras Muchas Fibras Fibras Más fibras Más fibras Y mucho más fibras Cuestión Esto es protección 1 Velocidad de movimiento más 2 90-90 Protección de frío Y esta es normal, ¿no? Vale O sea que los acolchados Es con protección contra el frío Que me imagino que por la noche Refrescará Vale O sea que pantalón y chaqueta Y camiseta Pues eso Pregunta del millón Nosotros tenemos De viajero De viajero Y de viajero Vale, damos mucha fibra Vamos a ir abajo de momento Mira, brotes Todo esto es fibra Los brotes es la fibra, ¿no? Sí, vale Vale, brotes Igual a fibra Perfecto Vamos a ir aprendiendo aquí Asuntitos Guays Y resina Que también no va a hacer falta Eh... No sabemos nadar Aquí te ahogas, ¿vale? Eh... Lo que tiene vivir Dentro de una cueva Eh... Deep water Vale, pues eso Que si te metes en el agua Te ahogas Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame Fibra, fibra Mogollón Venga Y resinita Que nunca se sabe Vale, a ver Siguiente, fije Y más Aquí, aquí Y ya con esto Si no tenemos para hacernos todo Poco nos va a faltar, ¿eh? Venga, a ver ¡Búo! Nuevamente la temperatura Bajará por la noche Y subirá por la tarde Además Algunas criaturas de la superficie Son nocturnas Y solo salen por la noche Ten cuidado Pero... Pues las criaturas nocturnas Suelen ser más peligrosas Que sus equivalentes de día Construye una cama Para establecer un nuevo punto de aparición Y tener un lugar donde dormir Se puede dormir por la noche Y para conciliar el sueño Debes estar en un lugar resguardado Y no debe haber criaturas hostiles Alrededor Perfecto Un clásico Vale, pues Pregunta del millón ¿Dónde sale la hora? Me imagino Que esto es ¿No? Esto es la noche No pone hora como tal Así que habrá que ir mirando un poquito Habrá que ir calculando Gente Podemos tener un disgustito Si no Pues venga Contra más materiales Pillemos ahora Más rápido va a ir luego Venga Para la cueva Uh, y ramitas Y brotes No puedo parar de farmear Esto es un... Una cosa espectacular ¿Ves cosas? Y dices Farmear, farmear Brotes Tenemos que hacernos Lo de frío Y lo de calor Esto se puede... Sí Seta comestible Vale Porque si os fijáis Necesito comer Que me han dado comidita Necesitaría un hacha Necesitas un hacha Por cierto A ver La ajera Para fabricar Sí Hacha de madera Venga Vamos a empezar con esto Palo de madera Martillo constructor Antorcha Venga Una antorcha también Un martillo A ver El hacha Aquí El martillo De momento Aquí La antorcha Aquí Y teníamos uno más Esto El palo Que es como Para atacar ¿No? Vale La es cubrirse Vale Pues pilla un poquito De comida Porque vamos a necesitar Comer ahora Vale ¿Eso se puede Terminar de romper? No Se deja aquí Para que vuelva a crecer ¿No? Entiendo Dos Tres Bueno Sale daño Por lo que veo ¿No? Tiene el hitbox Esto de daño Vale Veintiséis Vamos a comernos Segúnamente Las moras Esa no sé muy bien Dónde estaba Vale Ir así también Es un punto ¿Eh? Vale No se ve mucho Pero es un punto Vale La cueva dice Que está abajo Hay daño por caída Decían Con lo cual Y por arriba Me imagino Que se podrá Tepar y subir Menudo árbol La verdad La verdad es que Esto está guapo Voy a ir un poquito Más rápido Gente Porque si no No van a dar Aquí las uvas Otra por aquí Y vamos a comer algo A ver Lo primero Comer A ver Alimento 8 Alimento 6 La resina Nada Esto tiene algún Dividir Moverse Usar Soltar Vale No tiene un Recolocar Ni nada de eso El típico botón Para reorganizar todo A ver Alimento Puede usarse Para alimentar A una criatura Doméstica Bloquea la pérdida De alimento 180 segundos Pero me lo puedo comer Crudo Filete de champiñones Estómago lleno Durante 176 segundos Vale Esto es la habilidad Que me da el filete O sea Los champiñones Estos ¿No? Vale Y con el estómago Lleno ¿Qué ocurre Si yo me como Por ejemplo Un huevo de insecto? Vale Vale En principio Sigue subiendo ¿Vale? Perfecto Las precipitaciones Como la lluvia Y la nieve Pueden dañar Las estructuras Así que asegúrate De que tus construcciones Estén Techadas Adecuadamente Para protegerlas De las inclemencias Del tiempo La lluvia También puede hacer Vale Setas vuelvan a crecer Más rápido Después de recolectarlas Además de El clima Afecta a la temperatura Así que asegúrate De usar siempre La ropa adecuada Está lloviendo Y no llevamos ropa mojadita Vamos a ir rápido Tenemos Hecho Hecho una antorcha Precisamente Para esto Gente Vale Voy a ir rápido Abajo No hay más Búhos ¿No? Que no se nos escape Ninguno por ahí De todas maneras Bueno Vamos viendo Voy a ir a la cueva Un poquito rápido Hay cinco tipos De armas Característicos Que pueden blandir No me vas a atacar ¿No? Es que te digo yo Que Vamos a ver ¿Ya? Vale ¿Cómo? Vale Sé que se puede rodar Vale Al control Espera 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 Con calma Con calma Con calma A ver Calma ¿Tengo stamina? Ya tengo stamina Pues nada Gente La bienvenida Vale Eh Bueno Pues Bienvenido Al mundo Golondrino No queda nada Por coger ¿No? No Vale ¿Qué íbamos leyendo? Hay cinco tipos De carácter Vale Blandir Afilada Perforada Veneno Y fuego O sea Roma Que sería como el garrote Afilada a la espada Me entiendo Y cosas así Perforadora Veneno Y fuego Las criaturas Que encuentran en la superficie Tienen distintos puntos fuertes Y débiles Cada uno de estos Cada uno de estos Tipos de arma Observa el icono Que hay junto a la barra de salud Cuando sale la barra de salud Arriba A la izquierda Está el iconito De a que es débil Vale Para ver Que tipo es más eficaz Perfecto ¿Os habéis fijado en las hormigas Cuál era la más débil? Pues yo no Yo me he liado a darle golpes Pero entiendo que El rulo este va bastante bien Para empezar Gente La primera zona Brote Tenemos que hacernos Está lloviendo ahora mismo ¿No? Y es de noche por lo que veo A ver Mapa Es que es de noche tú Pero como ha pasado Tengo que ir a ver Al anciano Y me estoy separando Un poco Vamos a usar El minimapa No me lo marca En el minimapa Arriba No me marca Me ha dicho Que era abajo Yo he ido Para abajo Ahí M Ah que esto es para marcar Yo lo que sea Vale El anciano sale aquí En el mapa Perfecto Es para arriba Es de noche Y se supone que por la noche Está más chungo De hecho he visto una polilla Ya por ahí arriba A ver ¿Podemos subir por aquí? No Vale Creo que nos hemos desviado Un poquito del Pero ¿Dónde está el tío este? Ha dicho Está abajo Escúchame Compréndelo Aquí no está Ya Me acabo de empezar Y ya me he perdido Pero bueno ¿Sería la cueva Un piso más abajo? A ver Supuesta Vamos a subir por aquí Porque es que creo Creo que Estaba el anciano Un piso más abajo Y Y yo me he ido Abajo del todo A ver A ver A ver Voy subiendo Y me he encontrado con esto He fijado Pero me podéis dejar Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? Vale La espada Me he fijado En lo de la vida Bien Pero ¿Por qué venís De tres en tres Siempre? Me quedo sin estamina Gente Vale Vale Menos mal Menos mal Que son blanditas Tú Vamos todo paos ¿Eh? Pregunta del millón Si como Bueno Ahora vemos Que nos han dado Espera Aquí viene otro Para curarme la salud Vale Me subí un poquito La salud Comiendo Bien alimentado Y me va subiendo La salud Por estar bien alimentado Pues entonces Comete esto Subimos del todo Vale Bien alimentado Subiendo Venga Y así tenemos Más resistencia Y todo Se nos lía Gente Acabamos de empezar Y se nos lía El espíritu del árbol Está escuchando ¿Qué deseas? Vanguardia Quiero reclamar este árbol Y desplazar mi campamento Del árbol Vale Vale Todavía no tienes Ningún campamento Ah Será para desplazarlo Aquí todo Ah El loro O sea Te desplaza todo Aquí en general Bueno Escucha Para hacer aquí Un minicamping Tampoco está mal ¿No? Vale Hay hormigas Por ahí Entiendo que por aquí No es ¿Dónde está el...? Es que va a estar arriba Ahí no se puede coger nada Vale Con cuidadito Por aquí Vale Aquí está la cueva Entiendo que esta es la cueva ¿No? Vale Esto no se puede coger nada ¿No? No Bien 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 Vale 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 Hemos llegado Hemos llegado Bueno No me ha costado tanto Al final ¿No? La que tienes aquí montada ¿No? ¿Tú? ¿Qué pasa? Ancianete Vanguardia Por fin estás aquí ¿Cómo? Oh Voy a encender ¿Ves como he dicho Que se me va a ir la luz Y se me va a ir la olla? Vale Ahora sí Gente Ahora sí Ya me he dado cuenta Me ha costado Pero me he dado cuenta Son cosas que pasan La luz La luz Bueno a ver Vanguardia Por fin estás aquí ¿Por qué no me llamáis Mike? Como hacen todos los juegos Que le te pones un nombre Y te llaman por tu nombre Anciano ¿Qué estás haciendo en esta cueva cubierta de vegetación? La llave de Trebol Que abre el cofre del boticario Ha desaparecido Me temo que pudiera haberla robado Estamos aquí mientras Para encontrar otra manera de abrir el cofre Probado Ganzúa No suele fallar ¿Quién es el boticario? Del cofre boticario No quién Sino el cofre Que hay en el cofre Tienes idea Que puedo A ver A ver ¿Quién es el boticario? Melcar Era el boticario personal de la familia real La cueva en la que nos encontramos Era su laboratorio personal aquí en la superficie Se pasaban los días buscando ingredientes raros En la superficie para usarlos en sus pociones ¿Vale? O sea Melcar El boticario real Perfecto ¿Qué hay en el cofre? ¿Qué hay en el cofre? El elixir de la vida El mayor logro de Melcar El boticario Afirmaba que podía curar cualquier dolencia conocida de la plebe Es decir Que me estás diciendo Que tenéis la cura Para la reina Ahí Me voy a pasar todo el juego Buscando la llave Para que luego me digas Ah sí La tenía guardada ahí en este rincón Que no me acordaba Ya lo verás Es que se viene Venir A ver ¿Quién me ha podido coger la llave? La llave estaba dentro de la cámara real Que siempre está muy protegida Solo el rey y yo Tenemos permitido el acceso Descubrieron el robo Cuando la reina enfermó Y necesitaron la llave de trebol Pero podría haber sucedido Hace tiempo Pues si solo vosotros dos Sabéis donde estaba Como narices Bueno ¿Has intentado forzar el cofre? La típica pregunta No nos atrevemos El cofre está muy reforzado Y nos arriesgamos a destruir el elixir Que hay en su interior Vale Bueno pues me han dicho que querías verme Anciano Ah sí Hemos recibido informes preocupantes De los colonos de superficie del bosque Al parecer algunas criaturas de la zona Están agresivas y nerviosas Más agresivas y nerviosas De lo normal Busca a esos colonos Y investiga lo que dicen Esto tiene algo que ver Con la llave del trebol Que coincidencia tan interesante Pero no tenemos pruebas De que demuestren Que hay alguna relación Encontrarás a los colonos Repartidos por todo el bosque Así que he marcado Los lugares en tu mapa Ten cuidado Vanguardia En estas tierras salvajes Abunda el peligro Erne y Caleb Pueden ayudaros a sobrevivir Aquí en la superficie Vale Pues me marcho Ya está Venga ya sabemos un poquito de lore Ya lo tenemos todo controlado Aquí se puede enganchar algo Un poquito de nada ¿No? Bueno aquí tenemos Vale O sea que tengo que subir arriba Para que me haga ¿Qué es esto? Tenemos aquí A partir de un poquito de ramas Que también no va a hacer mucha falta Para luego construir el refugio Vale Sí, 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 sí Vale Este es el cofre Cofre de nuez Parece un cofre hecho de nogal A parte de atrás Hay unas bisagras Delante hay una extrema cavidad Con un trébol De cuatro hojas Intentar abrir el cofre Intenta forzar el cofre para abrirlo No procede Si al mirar la cavidad Pasa la mano por encima de la cavidad En forma de trébol De cuatro hojas De la parte inferior Se mueve ligeramente al presionar Empujar No sucede nada Márchate Vale O sea que hay que colocar Cuatro pestañitas aquí seguro ¡Tornudo! Vale Pues un poquito de ramitas por aquí Un poquito de ramitas por allá Vamos bien de comida Vamos bien de todo Pero no tenemos mucho alimento También hay que decirlo Cuidadito con eso Vale Yo creo que ya tenemos Por lo menos Fibra 30 de 30 Más 29 de 30 Tenemos dos stacks Perfecto Vale Esto es un poquito meme Pero funciona Tenemos para usar en dos manos Ok Vale Bueno pues ya tenemos un poquito la historia La premisa Todo lo que hay que hacer y conseguir La cuestión es averiguar Como a lo largo de nuestro viaje Aquí se viene lo importante Bueno ya ha amanecido Ya es de día Con lo cual significa que ahí tenemos un poquito más de margen Me gustaría averiguar El cómo subir arriba Para ver a Erne Vale ya he vuelto donde Erne Me ha costado lo mío No os creáis A ver Erne Vamos a hablar No La cepa Aquí Vamos a elaborar cositas Erne Aquí ya podemos mirar cosas Vale Entiendo que Estos son A ver Cuanteletes de Protección de frío 353 Durabilidad 86100 Estos son Protección de frío Y estos son los ligeros Que me da velocidad de movimiento A ver Tengo inventario de sobra Yo creo que ahora mismo Podemos hacernos los del frío Frío por aquí De hecho podemos hacernos los todos Si queremos Venga Ligeros Bueno A lo mejor todos Todos no O sea Me he hecho los acolchados Y estos son los ligeros Aquí vienen dos tiers Acolchados y ligeros Vale ¿Qué me falta? Fibra Y fibra Vale Me falta Poca fibra Para acabar estos dos De momento vamos a ponernos Acolchados A ver ¿Lo he soltado en el suelo? Sí A ver Si yo hago Así Estoy buscando un modo Eso De cambiarlo rápido Vale Ligeros Acolchados Piernas del viajero Vale O sea que ya tengo El acolchado Torso del viajero Y calzones acolchados Ah Y este es el otro Vale Entonces esto es un tier Y este es del ligero ¿No? Sí Me faltarían los piernas Y Y Y Y la chaqueta La camiseta Como la llaman Delessy Y nos faltaría también un casco Vale No tienes más ¿No? Leotardos ligeros Y camiseta ligera Lo único No tienes más Pues ya está Rollo venderte No hay nada Con lo cual aquí ya Estamos casi casi Vale Ya tengo para los leotardos Y me faltaría Uno para la camiseta Vale Y La camiseta Vale Ya tendríamos los dos tiers Por si acaso Por si necesitásemos algo Por lo que sea Ya tenemos los dos tiers Perfectamente A ver ¿Qué hemos ido consiguiendo? Hemos ido consiguiendo Vendaje sencillo Un parche de fibra Se utiliza para curar heridas pequeñas Esto Bueno Ahora miramos a ver Las recetas Antorcha Madera Fibra El martillo Más madera Vale Tenemos resina Una sustancia Que se utilizará Para construir lo que sea Luego tenemos La linfa de bicho Alimento Puede usarse Para alimentar A una criatura Vale Está claro Está ido de los insectos Ayudas frescas En climas cálidos Y proporciona hidratación Rápida O sea Si tenemos Deshidratación O mucho calor Entiendo que esto Nos viene bien Vale La linfa de bicho Acordaros Y el resto Lo normal Ok Bueno amigos Yo creo que el día de hoy Está bastante bien No quiero que sea Excesivamente largo Pero claro Este tipo de juegos El empiece Suele ser un poquito Más largo Ya podremos acortar Y ver un poquito Lo interesante Pero de momento Creo que para comenzar Veis un poquito el mundo Veis como trata Como se juega Como va la historia Creo que está bastante bien De hecho Bueno no os lo he enseñado Pero me he hecho una hoguerita Que está ahí arriba Vale Ahí arriba Y he estado cocinando Unas setitas Que son estas de aquí Vale Simplemente cada tres setas Te cocina una Y bueno pues Este es el resultado De acuerdo Poquito a poco Iremos avanzando Poquito a poco Vamos haciendo más cosas Y Hay que avanzar mucho Porque este juego Tiene mucho potencial Tiene muchas cosas Que descubrir Y poco a poco Quiero ir haciéndolas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao